Yo creo que en los próximos 8, 15 o 20 días debe estar ya definido la precandidatura, la candidatura del Centro Democrático. Ha sido un proceso muy interesante, como dijo el doctor Gabriel, nos ha hecho trabajar muy duro, ya llevamos 28 municipios visitados y vamos a visitar los 42 antes de que termine y antes de quedar electo como candidato a la gobernación del Valle por el Centro Democrático. Yo creo que es un hecho, a partir del 1 de enero del 2020 seremos el gobernador del departamento del Valle y estaré con la doctora Melisa, ojalá sea, con todos los alcaldes trabajando muy duro, muy duro para hacer de este departamento el mejor departamento de Colombia. Bueno, usted ya fue gobernador de los Vallecaucanos, ¿por qué quiere volver a gobernar a nuestro departamento? Yo creo que hay muchas cosas por hacer, hay que devolverle a este departamento el liderazgo, este departamento es el primer departamento de Colombia y debe ser el primer departamento. Hoy estamos en el sexto lugar, debemos impulsar su desarrollo económico, debemos impulsar las empresas, debemos impulsar la agricultura, tenemos que sembrar de oportunidades de esta región, tenemos que sembrar de buenas cosas, tenemos que sembrar de economía naranja, tenemos que tener más turismo. Buga, por ejemplo, debe ser el epicentro del turismo del departamento, con su milagroso, que todos venimos, todos los vallecaucanos venimos con fe, a pedirle los favores, a pedirle las ayudas. Tenemos que ser más vallecaucanos, nos tenemos que sentir todos, todos, mucho más vallecaucanos. Tenemos que sentirnos de verdad, verdaderamente vallecaucanos. ¿Usted no solamente podría ser el candidato de Centro Democrático, sino también de los diferentes gremios económicos? Yo no solo de los gremios económicos, la política se hace sumando. Vamos a invitar a otros partidos para que se sumen a esta causa, se sumen a esta causa de llevar al departamento a los puestos más altos, que sea el departamento ejemplo en Colombia, que vuelvan los otros departamentos a venir a visitarnos, por los desarrollos económicos que tenemos, por la pujanza que tenemos, que sea el departamento más exportador de Colombia. Son muchos los retos, tenemos que mejorar esta conectividad con Buenaventura. Es increíble que todavía esta doble calzada la tengamos a la mitad, todavía nos falta casi el 50% para llegar a Buenaventura en la doble calzada. Son muchas las tareas que tenemos. Tenemos que recuperar esta malla vial que se nos está acabando. Yo estoy aterrado de ver los pastizales, el desgreño en el mantenimiento de la malla vial del valle. Es injusto que pagando lo que pagamos por transcurrir la malla vial, tengamos la malla vial que hoy tenemos. Yo creo que eso indigna, indigna a los vallecaucanos. Y hay que invitar al gobierno nacional que cuanto antes haga un mantenimiento urgente de la malla vial, porque se nos está acabando la malla vial del valle. ¿Usted manifestó que ha recorrido el departamento en este recorrido que ha encontrado? Muchas necesidades. He encontrado una conectividad pésima, una conectividad de banda ancha espantosa. Los colegios tienen que todos tener banda ancha. Nosotros no podemos seguir dando educación con la pizarra, como nos tocó a nosotros cuando éramos jóvenes. Tenemos que tener educación con las tabletas, pero para eso es fundamental tener una conectividad de banda ancha. No entiendo cómo el valle del Cauca no está cubierto 100% en banda ancha. También tenemos que ver mucho el tema del agua. Hay muchos municipios que tienen dificultades en los acueductos. No sé qué hace Acuavalle, no sé qué hace Vallecaucana de Aguas. Creo que están cortos, están cortos en su trabajo. Tenemos que volver el valle más productivo. Tenemos que hacer que la malla vial secundaria y terciaria sea la más adecuada, sea la malla vial que de verdad se merece este departamento, porque si no es imposible. Si no tenemos eso, tener una conectividad apropiada y una agricultura de exportación. Finalmente, doctor Francisco José de Lourido, ¿qué piensa sembrar en los Vallecaucanos? Yo pienso sembrar mucha esperanza, pienso sembrar mucho dinamismo, pienso sembrar mucha agricultura. Soy agrónomo de profesión. Quiero que todas estas laderas estén sembradas de mango, estén sembradas de aguacate, estén sembradas de fresa, estén sembradas de lulo, estén sembradas de todos estos productos que el mercado mundial está demandando y el mercado nacional también. Estar sembrado, sembrar cacao, tener cultivos diferentes. Tenemos que abrir nuestra mente, pero no solo en agricultura vamos a sembrar, sino en sistemas. Tenemos que tener esta economía naranja. El tema del turismo tiene que ser el Valle del Cauca el foco del turismo nacional. Son muchísimas cosas, tenemos que mejorar la economía, tenemos que tener más empleo para la gente. El empleo para mí es fundamental. Nosotros tenemos que reducir esas tasas de desempleo. Estamos casi en el 13% de desempleo. Eso tenemos que bajarlo por lo menos a la mitad en este periodo. Y ojalá, este es un proceso a largo tiempo, no es un proceso a cuatro años. Tiene que ser a 12 o 15 años para que de verdad recuperemos ese liderazgo y tengamos un mejor departamento, un mejor departamento para todos los vallecaucanos.